El Amigo Gerardo Reyes Contigo voy a sentir mi vida Sin ti yo siento ahora que lo he perdido Contigo es que mi corazón perdida Sin ti para mí el amor no he existido Un sueño que te tengo aquí a mirar Pero los sueños son todo el vejismo Te pierdo y solo nunca recuerdo De esta historia que nosotros escribimos Contigo voy a sentir mi vida Sin ti yo siento ahora que lo he perdido Contigo es que mi corazón perdida Sin ti para mí el amor no he existido Un sueño que te tengo aquí a mirar Pero los sueños son solo el vejismo Te pierdo y solo te da aquel recuerdo De esta historia que nosotros escribimos ¡Oye! 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 Gerardo Reyes, ahí te la traje, te la traje Osvaldo Music, este es tuyo mi pueblo Ederson Reyes 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 Ederson Reyes